Vale, total que tenemos que seguir pagando nuestras cosillas y recuperando renombre, habíamos conseguido ya igualar a la casa Ecaz, y hay que intentar debilitarla porque nos están viniendo por aquí y ellas son más interesantes. Y mientras, compro las acciones de la Choam, que tengo 14 y hay que llegar a 30. Yo tengo que arreglar el problema con el agua. Listo, listo de asos, vamos a salvaros el otro. Vale, me lo pago. Pues un poco mierda. Vale, voy a querer esto. Pero no estoy muy bollante de influencia ni de bots. Y tampoco soy el que más gana. La tecnología de lo del agua todavía no la tengo. Vale, y esto me va a hacer falta. Va a estar complicado. Vale, no es hardcore. No tengo pasta. Eso sí que es un problema. Vale, voy a esperar un poco más y se lo tiro. Así que eso me lo voy a esperar. Me lo van a matar también. Joder, voy a tener suerte. Y estos te lo invitarán muchísimo agua porque tienen bastantes holiestros. Vale, ya tenemos suficiente. Te doy eso. Salgo perdiendo oro, pero a ver si con un poco de suerte atacamos acá. Este es el emperio. Ahí está. Es un honor, majestía, por el emperio. A ver, que oportuno. Eso me imagino que será aquí, pero con tan poca agua no creo que aguante. Vamos aquí primero. Esto nada y esto nada. Vale, y ahora... Esto está en el momento ese, vale. Vamos a pillar más de agua, porque si no... Porque ahora no solo afecta al límite, sino también a la velocidad a la que recargan los suministros. En el caso lo especificaba... Aquí. Sí. Vale, hasta muere igual. Al menos conseguías. Estamos listos. Estamos listos. No. 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 Ya me he ido. No. 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 No, no. No, no, no. No. No, no. No. Vale, si voy a tener que coger a eso, tal vez debería meter a que... Algo militar, pero es que te he perdido la información, voy mal de Solari, así que, ahora, chau, ahí, esto lo tengo listo ya, vale, un momento, aquí. Detecto las células de infiltración, eso es un problemilla. Vale, tengo un pesado por ahí, y aquí todavía no puedo matar, ok. Vale, lo que quería era la batería de misiles. Apagado. Esto queda bajando, no sacamos de la chum, pero no tengo pasta, tengo que esperar un poco más, y el gusanete, tengo que retirar a este. Vale, mmm, voy a pasar de saquear esto, y voy a ir a agarrar, ¿no? Porque como estás aquí no me muere nada como estar panorando. Vale, todo a eso. Y siguen teniendo una burrada de influencia. Si pudiese quitarles la influencia que tienen... Vamos a hablar honestamente. La verdad que es que si yo no lo es que me han hecho, No, pero con cualquier sabor. La verdad que no, con especia va a ser que no. Y esto no me gunde. La es que le todo no tengo. Y pasta tampoco me gunde. Vamos a ir a la empresa. Vale, con vosotros que puedo hacer, quiero decirme. Valoráis la pasta Pero me hace falta Valoráis esto No El pascreto poco tengo Y la especie tampoco me la valoráis Nada, creo que ya sé Lo que hay Ya, 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 así ya lo veo We are ready We are listening, Majesty Reporting for duty Coordinating the attack We'll overwhelm them Y esto ya está barato Buah, bajó loquísimamente Ostrak Y Eso me requiere hacer así Y Voy a cacer Llevarnos Yes, Majesty We won't fail In our duty Following orders No, ya de repente Todos valen para todo Genial Intentan librarla Bueno Puedo aguantarla Está cómoda Va yendo Lo que puedo hacer es ir Colocando Otra célula de filtración Vale Otra cosa Tengo tres huecos Y en 26 días Puedo entrar a la cena Solo que Me requiere Una burrada De documentos Y mil De pasta Vale We are ready Igual un Un asesino Me resolvería El problema Del campeón Certamente Vale Y ahora en cuanto entre En cuanto entre Tendría ya Resuelto el tema Me faltan recursos Ah, porque es inteligencia Ciertamente Vale Pues nada Sin más Igual sí que debería Pararme De hacer la armería En algún momento Que total Me queda poco Vale En teoría Según entre Debería Activarse La torreta De mis cines Pero no Pero De mis cines De mis cines Limar no. Bueno, es malo. El profesional se me jodan ya. Olme... Ya está. Ya ves, qué maravilla. Bueno, estoy pensando... Si saco ese... Igual esto me sale prácticamente en un instante. Vale. Posición alta. Perfecto. He ganado pasta. Puedo comprar más de esto. Me quedan 17. Aún va lento. Me jodieron lo de la especie. Significativamente. Pero... Conseguí... El sindicato de vendedores, que es un puntazo. Y luego podría también... Creo que al ser el primero en pillarlo me daban hegemonía o algo así, ¿no? No me acuerdo ya. Sí. O no. No, aquí no aparece. Bueno, luego he dado un paso la primera vez. Ah, lo pone aquí. Solari. Y posición en el landslide. Perfecto. Y... Y esto también me viene de perlas. A ver si consigo... A ver si tengo suerte y se nota en el siguiente consejo. Vale. Solari. Perder pasta. Conseguir posición. O perder influencia y conseguir un agente. La influencia me va a hacer falta para las votaciones de las casas, así que voy con lo del Solari. Vale. Dinero a cambio de Dios. ¿Qué quieres? Ah... Me puede valer. Venga. Vale. Ahí hay cuatro. Yo tengo cuatro. Pero... Pero... Próximamente... Acabamos. Y estos creo recordar que tenían uno. Que aumentaba la distancia... De los... Uno está por aquí. Pues... No. Se ve que se lo quitaron ya. Bueno. Tiene nuestro que es parecido. Pero... Está mucho. De lo que hay. De lo que hay. De lo que hay. Que le da. Tengo 5 y ellos malos. 3, 200... Vale, 200 a este. Y este ni siquiera seca. Ah, hicieron costos a ese santuario. Sí. Vale, pues os voy a joder a ese santuario. Vale, y ahora que tengo esto, debería cambiar todos los que me dan agua. Este ni siquiera tiene finalidad. A ver si no me paso de frenada. Y esto me provoca sin regeneración de suministros. Bueno, pero lo que he estado de acá me da igual. Vale, si no recuerdo mal, lo que he estado de montar era casi instantáneo. Correcto. Entonces, eh, tú no. Tú no. Pero tú sí. Hazme uno de agua. Luego aquí lo mismo. Uno de agua, por favor. Tengo muy poca agua. Tengo un poco de agua. FOLLOWING ORDERS Operation Scorched Earth In progress Más 20% de la guerra cruz en su campo Pues ahora mismo igual me hace falta inteligencia e influencia Va a ir todo al ojo del consejo Y esta vez si que voy fuerte Así que debo tenerlo prácticamente sembrado Vale, ahí está Y deberíamos acabar Vamos a dar el sueño No, shaker no Liberado Que ruina Nooo Buah Para la administración brusana Pues que liada Si, eso me parece bien Esto me lo pillo y... Bueno, me adelanto pero no mucho Pues prescret, tengo bastante Venga, va Bueno, un 7, ok A ver si consigo liberar esto al menos Vale, ahora tengo agua Ahora tengo agua Ok Una de agua En este Vendo esto Y en este de aquí arriba No hay nada que vender Ok Vamos a ser Guau Porque he gastado el prescleto Pero si no No me venía mal La verdad Para la administración Ahí viene Pues mierda Básicamente Mierda Mierda ¿Cuál es el problema ahora? Me atacan hacia arriba No, esto está acabando Vale Vale, voy a hacer el asesino por si vienen con campeones Vamos a daros ahí como hayas A ver, ¿qué? Ahí estamos Vale Vale Y aquí Vale, eso está bien Aquí no lo he podido construir El que me falta Que me vendría de perlas Y es este Porque me falta Prescripto Isolare No mucho, pero me falta Vale Vale Y Aquí Aquí sí que puedo hacer ya esto Vale Y aquí arriba Estoy haciendo eso simplemente por complementar Vale Tengo que plantar aquí clarísimamente una base Y eso me resolvió el problema Le quitaba un santuario Defendía bien con torretas Pero no está fácil Vale Tengo dos torres Y aquí Vale Si voy rápido No No, que va No, que va Venimos con una distancia Vale Vale ¿Esto cómo va? Ataca, 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 ataca Ataca, ataca, ataca Vale, perfecto todo por ahí Y de espionaje Me quedan nueve días para llegar a nivel 3 Bueno, voy a meter todo aquí Porque es lo que más me interesa Y a ver si simplemente por decir asistencia Aunque no tire votos A ver si me lo dan o no Que no lo sé Tampoco voy a tener fácil Comprobarlo porque las cuentas son un poco complicadas Pero bueno, me queda el vídeo para realizar más adelante No No Ya, ya va Ya, ya va Esto es bastante tarde Ah, son ellos que tienen Me lo creo que no es raro Si pudiese quitarles aunque fuese simplemente 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 50 ya sería un cambio significativo No Ah bueno, se me ocurre otra opción Si llegase a 100 de oro Pero está Ya, ya va Recuerde Oh Chucher Vale, y aquí debería hacer un centro de investigación. Este podría estar interesante realmente, y este también para el asesinato. Vale. ¿Tiene defensas? No especialmente. Pierde influencia, consigo más gente. Me pillas en mal momento ahora. Quedan tres días. Y este más. A ver. Voy a seguir conquistando cosas. Bien, ahora de suministos tengo bastante. No me la lees. Quedan tres días. Vos escuchamos, majestad. Vos servimos el Imperio. Sí, majestad. Nos aceptamos. Estoy aquí. Me quedo extraño. Despueto para cargo. Aquí repuse... Sí. Vale, cofradía apagada. Tengo dos obras para eso. Necesito pasta. Voy a ponerlo así. A ver si se me quitas todo una vez. Y aquí le pongo a dos más. Está perfecto. Está atacando ahí. Vale. Voy a aprovechar... Ah, ya tienes esto. Y aquí le pongo. La colisión se le costó para que haga la vez que yo estuve en este momento. Just say the word moving a step board Can I get out of the way, my god? Cool I think it's been great to buy accion now No hay nada. Uf, voy a aprovechar el mel. Voy a intentar asegurar las tendas de infiltración para que no me puedan cortar el asesinato. ¿Qué ha pasado con el asesino? Ahí me perdí algo y me la han diagoreado. ¿Qué ha pasado con el asesino? ¿Qué ha pasado con el asesino? ¿Qué ha pasado con el asesino? Vale, a ver si llevo de una vez aquí a 3 y 500 de esto, la pasta la tengo, la voy a guardar ya para asesinato porque se están desmadrando y no quiero que vuelvan a ganar adelantándome por la derecha, y después de arrancar el asesinato es cuando voy a tirar la base aquí, que debería ser capaz de liberarlo ahora, esto por precio no lo voy a poder pillar, así que nada, y además está esto así, o sea que eso es fuera 15. De influencia sigo siendo el más influyente. No, 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 no. Venga va. Le doy. Para competar en el distrito. Total la pasta la consigo de otra parte. El coche podría quedar más, eh. Pues se me está enganando. La monsieur es un álido, We are ready. Yes, Majesty. Yes, Majesty. Yes, Majesty. We'll march there, coordinating the attack. We obey, for the emperium. Un campeón malo, pero esto es un campeón malo, voy a empezar, que te veas. Los de Malera quiero que aguanten. Me he acostado bien, ya le llame, y los fusileros quiero que peguen. ¡Suscríbete al Imperio! Se está alargando esto más de lo que pensaba. Ahora sí, sería todo disponible, eso es lo que quería. Ahora me falta la pasta de casa y la tengo, y la inteligencia que estoy en ello. Bueno, si conseguimos acabar esta vida asesinando a los Ekaf, la partida estaría ganada ya. Aparte según mueran, entiendo que todas sus acciones quedarán libres en el mercado. ¿Qué me sacó? Este, por supuesto, pero bueno. Eh, a ver. Militar. Militar. Hegemonía propagando. Ah, mira, perfecto. Esto sigue enzurrando ahí. Vale. El siguiente me voy a apagar más. Tu. Grupo duro. A ver dónde he dado. Vale. Vengan a perder. Menos mal que tengo los misiles. Por ejemplo. Pefrigería que en algún momento debulloque este. y a casa de nosotros con los maestros de los maestros. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, esto es lo que pensé que pasaría, puesto que estaban negociando con ellos. O sea, negociando, negociando con espadas. Vale, dame un poco de oro. Ahí. Perfecto. Y ahora nos podemos tirar el H-MAT. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ¿cómo es esto? Detectado, 0-100. Los agentes suman. Los que tengan ellos en contraespionaje. Hubo esta itu. Voy a poner al canal. Frenó. Y lo del mantenimiento no sé muy bien cómo va, pero es curioso. Dios, ahora en un instante pusieron todos a contramedidas. ¡Suscríbete al canal!